¿Cómo están? Buenos días. Sí, nos encontramos en el distrito de Alto de Alianza. Detrás de nosotros justamente está el lugar donde lamentablemente esta pareja de esposos perdió la vida producto de este asalto que sufriera prácticamente por parte de dos personas que utilizaban una unidad motorizada y que según la información policial todavía está en proceso de investigación. Hasta el momento hay dos personas capturadas de nacionalidad venezolana, pero todavía se descarta su participación. La fiscal de turno, Katherine Merma, está a cargo de todo este hecho de investigación que se ha producido durante los últimos días aquí en la ciudad de Tacna. Adelante. ¿Y hay información sobre si es que estos esposos, Andrés, venían siendo seguidos? ¿A qué rubro se dedicaban? ¿Por qué tenían 700 mil soles consigo? Claro, el rubro que se dedicaban es el tema de la construcción, el tema de las licitaciones según la información que ha podido brindar parte de la policía. Pero lo increíble de este caso es que el hecho se ha producido en las puertas de las afueras prácticamente del municipio del distrito de Alto de la Alianza. Y aquí en este sector no solo está el municipio, sino está una notaría que tiene resguardo interior. Al costado del municipio está una entidad bancaria donde a diario cumplen el servicio los efectivos de la Policía Nacional denominada Las Águilas Negras. Hablamos de una zona que debía estar bien resguardada. Efectivamente, efectivamente. Y es increíble lo que haya pasado cerca de la una de la tarde en pleno horario de movimiento constante. Aquí a 50 metros donde estamos ubicados está la galería más grande de Tacna, que es la de polvos rosados. Pero imagínense, ¿no? Todo este sector en esos momentos del asalto se quedaba sin custodia policial. Es algo increíble como para no creerlo, pero la población, la mayoría que estuvieron, que fueron testigos de este hecho criminal, no solo están inscribiendo justicia, sino que están inscribiendo que se capturen a los responsables de la muerte de la pareja Luis Zúñiga Vargas y Lourdes Mejía Anagua, que perdió la vida de manera instantánea por cuatro disparos en el cuerpo al hombre y a la mujer un certero disparo en la cabeza. La muerte ha sido instantánea prácticamente de este robo. Bien, gracias Andrés nuevamente por la información. Esperemos que estos sujetos puedan ser capturados lo más pronto posible.